Denuncia Plaza Comercial Forum ante la Autoridad Ministerial de Coatzacoalcos, Veracruz, a quien o quienes resulten responsables por las pérdidas económicas ocasionadas a esta plaza, este miércoles cuando integrantes del Movimiento Magisterial y Popular Veracruzano bloquearon los accesos a la zona comercial, que comprende en total a 155 empresas ubicadas al interior como al exterior de Forum. Aunque aún se desconocen a cuánto ascienden las pérdidas monetarias, se sabe que alrededor de 20 mil visitas se dejaron de percibir el día de ayer. La presentación que se dio el día de ayer fueron de 155 empresas que están ubicadas en esa zona. Hablamos en términos de las empresas dentro de Forum, así como las que están en Cuadrum. En Forum son 130, en Cuadrum son 22 y contamos las otras tres que es Home Depot, One y Chilis. Entonces fueron 155 empresas que generan alrededor de 2.560 empleos en esta zona solamente. Y específicamente, por ejemplo, hablando de Plaza Forum, fueron alrededor de, más bien, no se permitió el acceso de alrededor de 20 mil visitantes, que en promedio son los que visitan diariamente la plaza. La autoridad de la plaza entabló una serie de, una denuncia con la finalidad de poder, pues, dar a conocer los hechos. Nosotros desconocemos en este momento si alguien más de otras, de otros locales comerciales, ya hicieron el levantamiento también de sus denuncias, con la finalidad, pues, de que este tipo de actos, pues, no se vuelva, no se vuelva a repetir, ¿verdad? Además, el secretario de Desarrollo Económico expresó. Sí, es muy desafortunado que sucedan ese tipo de hechos, puesto que Coatzacoalcos es una ciudad que está atravesando un momento muy importante en su actividad económica. Todos los días, alrededor de 115 mil personas salen a trabajar, y lo único que nos piden es trabajar en paz y para construir esta ciudad que está viviendo un momento, como les decía, hace unos instantes, un momento muy importante. Entonces, creo que no se vale, este, todos tenemos, todos pedimos tolerancia y queremos vivir en paz, y la única, lo que hacen los medios de comunicación es informar, es darle a conocer a la ciudadanía las opiniones, por lo que todos tenemos que ser tolerantes a este respecto, ¿no? Entonces, pues, es un llamado atento, este, de poder mejor, en lugar de manifestarse de esa manera, pues, seguir construyendo este país que lo necesita en este momento, ¿no?